El material necesario para la realización de la práctica cementado de brackets consiste en un juego de brackets, una pinza porta brackets y un medidor de alturas que consta de dos extremos. Los números corresponden a los milímetros de altura a los que se debe posicionar cada bracket. También se dispondrá de una sonda de exploración, un espejo intraoral, un hollenback y una barra de cera que sustituirá al composite. Bien, una vez tenemos el material clasificado, cogeremos el modelo de escayola sobre el que vamos a realizar el posicionamiento. El primer paso consistirá en marcar los márgenes gingivales y el borde incisal de todos los dientes. Esto es muy útil para poder detectar desgastes que pueden ocurrir sobre todo en las zonas de los incisivos superiores o incluso los incisivos inferiores cuando hay un trauma oclusal o una alteración en la nivelación gingival como por ejemplo una erupción pasiva alterada que genera una desnivelación entre los márgenes gingivales de los dientes adyacentes. En segundo lugar, trazaremos el eje longitudinal de todos los dientes. Lo ideal para poder colocarlo sería disponer de una ortopantomografía para poder ajustar los ejes longitudinales de los dientes a la realidad anatómica dentaria. Sin embargo, en este caso, si no disponemos de la ortopantomografía, intentaremos visualizar una línea imaginaria que simule la raíz del diente y sobre ella trazaremos ese eje longitudinal. Una vez hemos terminado de marcar todos los márgenes gingivales y el eje longitudinal de todos los dientes, cogeremos una pinza portabrackets. Esta pinza portabrackets tiene un extremo que está biselado. Esta pinza se debe coger de tal manera que el bisel quede hacia la parte inferior o la parte oclusal del bracket. Para poder colocar los brackets iremos uno por uno. Empezaremos en este caso por el incisivo central. Lo cogemos, como veis, y posteriormente impregnaremos un poquito de cera azul sobre el bracket. Como se ha explicado previamente, servirá para poder cementar y pegar los brackets al modelo de escayola simulando el composite. Una vez que hemos cogido el pegotito de cera, aplastamos la cera sobre la cara posterior del bracket con el instrumento de Hollenbach. De esta manera crearemos una capa uniforme que cubrirá toda la superficie del bracket y sobre la cual podremos ya proceder a nuestro posicionamiento. Una vez realizado este procedimiento, vamos a posicionar el bracket sobre la cara vestibular, en este caso del incisivo central, de tal manera que la rayita vertical que tiene el bracket quede encima de la línea que hemos dibujado que simula el eje longitudinal del diente. Esta rayita debe quedar encima, como digo, y debe quedar de tal manera que sea paralela al eje longitudinal. Con una sonda de exploración, presionaremos el bracket sobre el diente, de tal manera que quede la mínima interfase bracket-diente y podamos eliminar el sobrante de cera o composite que quede alrededor. Es muy importante este paso para que el conjunto bracket-diente-cementado exprese la información correcta que tiene el bracket en su slot o ranura y no haya problemas de pérdida de expresión de los movimientos correctos, como por ejemplo inclinaciones vestibulolinguales indeseadas. El siguiente paso consiste en coger el medidor de alturas para poder ajustar la altura ocluso gingival de cada uno de los brackets. Para ello existen unas tablas guía. Hay una guía promedio que corresponde con la línea central y otras líneas alternativas con una variación de 0,5 o 1 milímetros. Dependiendo de la altura de la corona clínica del incisivo central, en este caso del paciente, o de otras características como el tipo de maloclusión, el clínico decidirá qué línea de posicionamiento es la adecuada para cada caso individual. En este caso, para el incisivo central, emplearemos la altura de 5 milímetros. El posicionador de alturas ha de quedar con el 5 hacia arriba. La parte central del posicionador se coloca sobre el borde incisal o parte oclusal del diente, de tal manera que quede perpendicular al eje longitudinal del mismo. El último paso consiste en ajustar la inclinación del bracket desde vestibular y centrarlo mesiodistalmente desde la vista oclusal. Una vez que hemos colocado correctamente el primer bracket, vamos a ver cómo se coloca, en este caso, un bracket de otro diente, que va a ser el canino. Los pasos que vamos a realizar para la colocación del bracket del canino van a ser los mismos que hemos realizado para colocar el bracket del incisivo central. En primer lugar, cogemos el bracket con la pinza porta brackets, posteriormente colocaremos la cera sobre la base posterior del bracket y la aplastaremos y seguidamente lo que realizaremos es posicionar el bracket con la rayita vertical de tal manera que quede encima del eje longitudinal del diente. Una vez hemos hecho este paso, con la sonda de exploración vamos a proceder a presionar sobre el bracket de tal manera que no quede nada de interfase entre el bracket diente. Eliminaremos los restos sobrantes de cera o composite y con el instrumento de Hollenbach terminaremos de ajustar la posición y la inclinación del bracket sobre, en este caso, el diente del canino. Una vez hemos hecho esto, procedemos a coger el medidor de alturas y con este instrumento a la altura concreta, en este caso también a 5 milímetros, vamos a introducir la parte de arriba del 5 milímetros sobre la ranura del bracket y la parte central de manera que quede perpendicular al eje del diente. Así hemos conseguido terminar el posicionamiento de cada uno de los brackets. Finalmente, una vez tengamos todos los brackets correctamente colocados y posicionados, repasaremos desde oclusal que los tenemos bien centrados mesiodistalmente y volveremos a comprobar con el medidor de alturas que cada bracket está a la altura correcta, según las tablas de posicionamiento que se han empleado. De una manera sencilla, estarán colocados todos los brackets de la arcada superior y podremos pasar a realizar el mismo procedimiento para la arcada inferior.